de tramitación inmediata de su crédito Fonacot, Molería, la Guadalupana, donde usted siempre gana. Estamos por ir al Congreso del Estado a revisar algunos asuntos, nada más que nos está hablando Enrique Bellice, usted se acuerda, el director del Tecnológico Superior de Macuspana, esta línea telefónica, como ya advertía, me dicen que hoy iniciaban clases, pero ¿qué cree? Que otra vez no se pudo. ¿Cómo está Enrique? Buenas tardes, dígame. ¿Qué tal Hugo? Buenas tardes. Bueno, efectivamente así es, iniciamos clases la semana pasada, el martes, tuvimos a Florencia de alumnos martes y miércoles, el jueves se dio una reunión con padres de familia, de los muchachos que estuvieron involucrados en las detenciones anteriores, terminó, esto no de muy buena manera, como has enterado, pero finalmente fueron atendidos estos padres por parte de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación, y se había llegado al acuerdo con ellos que permitieran las clases, que continuaran, hoy íbamos a continuar de manera normal, pero finalmente aparecimos en la mañana y con la novedad de que estaba una lona ahí en la puerta en que no se iba a permitir el acceso al personal, que no iba a haber clases hasta que se solucionara el asunto. Entonces, finalmente, estamos buscando que todo esto se restablezca, que no se pierda el semestre, que los 1,300 alumnos puedan tomar sus clases normalmente, y bueno, estamos llamando a que recapaciten y a que podamos empezar a dar clases normalmente el día de mañana. Bueno, pues es un llamado a la conciencia también, y a la disposición y a la negociación, todo junto. Así es, todos tenemos que ponerse nuestra parte, y tenemos que poner lo más importante que son los alumnos. ¿En qué quedó la situación legal de los muchachos, Enrique? Se supone que ya los liberaron, pero que ahí los tenían todavía revisando por cualquier cosa. Bueno, la situación, por supuesto, se les liberó a los últimos cuatro también. Nosotros, inclusive, estuvimos hablando con las autoridades, hasta con el señor gobernador, para que se les liberara. Están bajo reservas de ley. ¿Qué significa esto? Bueno, que solamente se comporten, que estén bien, y las investigaciones tomen su curso. Pero, finalmente, los jóvenes no deben de tener mayor problema. Pero, pues parece ser que todo esto no es suficiente, que sigue habiendo ganas de que se continúe desestabilizado el tecnológico, y nosotros tenemos la urgencia de que los muchachos regresen a clases y no se pierdan el semestre.